sean todos bienvenidos a este tu canal de noticias del momento muchas gracias mis amigos por su apoyo y recuerda que abajo en la descripción del vídeo está el link por si quieres darnos una donación para que este canal no desaparezca mil bendiciones para todos patriotas biden pide detalles sobre los recortes presupuestarios de mccarthy antes de una reunión en la casa blanca de mañana los funcionarios de la administración le pidieron a los republicanos se comprometieran a evitar el incumplimiento de pago de la deuda federal el señor biden está tratando de obligar a mccarthy a especificar qué programas recortaría una lista que probablemente incluye algunos gastos que son populares entre el público y calcular cuánto agregarían los republicanos a la deuda con recortes de impuestos adicionales en el memorando brindis director del consejo económico nacional y shalom de yon directora de la oficina de administración y presupuesto dijeron que el presidente publicaría su presupuesto anual el 9 de marzo y preguntaron cuando haría lo mismo mccarthy en esta otra noticia te contamos patriotas que los ciudadanos estadounidenses cuestionaron al congresista adriano espaya por el apoyo financiero de washington aquí estoy harto de que envíen todo el dinero de mis impuestos a ucrania ese fui grito de los manifestantes ante el senador demócrata manifestantes neoyorquinos confrontaron al congresista demócrata adriano espaya porque el gobierno estadounidense apoya financieramente aquí en lugar de atender las necesidades locales en medio de la crisis de la vivienda y muertes por sobredosis en los barrios pobres del distrito 100 millones de dólares para ucrania correcto mucho dinero para ucrania pero qué pasó con harlen cuestionó el periodista jose vega durante el informe anual sobre el estado del distrito en el fórum de la universidad de columbia y tú dime qué opinas les dejamos el resto del vídeo mientras damos esta última noticia patriotas te informamos que el gobierno de joe baden evalúa acabar por completo a wabey de los proveedores estadounidenses como quien dice el titán tenía razón cuando era presidente en cuanto a wabey y la seguridad nacional de los estados unidos de américa según la nueva política que analizan funcionarios en washington se denegarían todas las solicitudes de licencia para abastecer a la empresa señalada por sus vínculos con el régimen chino ante las preocupaciones de seguridad nacional mis patriotas les agradecemos de todo corazón por darnos una manito a nivel económico para seguir adelante con el canal patriótico para ustedes dios los bendiga a todos